Compas, el día de hoy por la mañana se confirmó a través del tipo este llamado Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del desgobierno federal, el cierre definitivo del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde estuvieron miembros de grupos narcoparamilitares como Los Zetas, Cartel de Jalisco y hasta el Chapo Guzmán. ¿Y por qué lo hace? Pues vamos a checar a continuación a través del universal Diana Lastiri. Menciona que el Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, pues culminará su existencia a partir de esta semana. El penal ha albergado desde familiares del Señor de los Cielos, fundadores de carteles como Los Zetas, la familia Michoacana, hasta el mismo Joaquín el Chapo Guzmán. Este lunes, la llamada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció el cierre definitivo del conocido penal de máxima seguridad de Puente Grande, cuya estructura y manejo es igual al del altiplano. Desde hace al menos dos meses comenzó el éxodo de Reos, pues en julio pasado, al menos 380, considerados de alta peligrosidad, estaban en el Ceferezo II y fueron trasladados a diferentes penales del país, como el de Buenavista, Tomatlán, Michoacán, lo cual me parece preocupante, muy preocupante que los hayan trasladado a penales en esa zona, porque no son muy seguros como el altiplano, entre comillas, entre comillas. En esta categoría estaban Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, quien lideró el grupo del cartel de Juárez, luego de la muerte de su hermano Amado Carrillo, El Viceroy fue detenido en 2014 y desde entonces permaneció en el penal de Puente Grande, a espera de la resolución de la extradición que solicitó Estados Unidos para juzgarlo por homicidio, tráfico de drogas y lavado de dinero. También se incluye al famoso Z-40, Miguel Ángel Treviño Morales, fundador de este grupo narcoparamilitar, este sí es narcoparamilitar directísimo, los Zetas, que son integrados por exmilitares del cartel del Golfo, o de aquel tiempo del cartel del Golfo, quien fue capturado el 15 de julio del 2013, cuando el cartel que lideraba era el más violento del país, ¿se acuerdan? En tiempos de Felipe Calderón, sobre todo que también en Michoacán, que a continuación vamos a mencionar a uno de los integrantes, a uno de otro grupo narcoparamilitar, que pues hicieron un montón de desastres en Tierra Caliente y en otras zonas, así como también en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, y también llegaron a estar en el occidente del país. José de Jesús Méndez, una parte del video se cortó, les estaba mencionado de José de Jesús Méndez, alias El Chango, fundador de la familia michoacana, pues también era uno de los internos del penal de Puente Grande. Fue considerado como la mano derecha del líder del cartel, junto con Azario Moreno, el más loco, o el Chayo, quien ya después sería también uno de los fundadores de la nueva familia michoacana, llamado Caballeros Templarios, y capturado el 21 de junio del 2011, ¿verdad? Y que déjenme decirles que otra vez se retomó esta familia michoacana, ahora bajo el... o comandado por este delincuente criminal también. Todos son criminales y delincuentes cuando son de este tipo de agrupaciones, como Johnny, El Peso, La Escuaga. Antes de fundar la familia michoacana, hay que saber que fue integrante del cartel del Golfo, organización que coordinaba el envío de cargamentos de metanfetaminas y de cocaína. En el penal también han muerto líderes de organizaciones criminales como Madrigal, Birrueta, el 20, considerado uno de los jefes del cartel Jalisco, al sur de dicha entidad, quien fue encontrado colgado en su celda el 20 de agosto del año pasado, por lo que se presume supuestamente se trató de un suicidio. En 2018 también falleció al interior de su celda Adrián Gómez Mesa, supuesto operador financiero del cartel Jalisco, y Gerardo Mendoza Chávez, identificado como fabricante de drogas y supuesto autor intelectual del homicidio del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, en 2010. ¿Se acuerdan de ese caso? El penal albergó en el 93 al Chapo Guzmán, obviamente el líder del cartel de Sinaloa, quien durante su estadía logró tener acceso a un teléfono celular, hacer fiestas con alcohol, música, mujeres y comida, hasta que se fugó de la cárcel. Pero no solo hombres famosos por sus crímenes, por el penal de Puente Grande, también mujeres relacionadas con la delincuencia organizada. Como la ex-MIS Sinaloa, Laura Elena Zúñiga pasó 40 días recluida por tráfico de drogas y portación de armas hasta que un juez la exoneró y ordenó liberarla. También la reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, quien luego de una estancia corta en el penal de Jalisco fue extraditada a Estados Unidos y en 2013 regresó a México para ser ingresada al penal de Nayarit. Diana Espinosa Aguilar fue otra mujer que pisó el penal, identificada por ser la pareja de nada más y nada menos que de Rafael Caro Quintero y quien permaneció hasta ahí en 2011 luego de ser acusada de formar parte de una red de lavado de dinero. En Puente Grande, el Chapo conoció a Zulema Hernández con quien tuvo una relación hasta que se fugó del penal, razón por la cual la mujer fue trasladada a Tepepan. En abril pasado, las autoridades penitenciarias decidieron aislar al penal de Puente Grande luego de que se registraron los tres primeros casos positivos de COVID-19 al interior. Eso fue lo que generó que se cierre el penal de Puente Grande, pero creo que tiene que ver con otras cosas, compas, pero en fin. Esto provocó molestias entre los internos y el 25 de mayo luego de una balacera que dejó ocho muertos y ocho heridos decidieron reactivar las visitas. Pues tiene que ver con muchas cosas, compas, pero una de ellas dicen que por los casos de COVID-19. ¿Ustedes qué creen que haya pasado en realidad? ¿Qué creen que haya ocurrido? ¿Por qué cerrarían además este penal? Pues estaba en malas condiciones, por cierto. No era tanto de máxima seguridad. Tiene algo que ver con el presupuesto probablemente, compas. Pero bueno, cuídense y saludos, compas.